Si quieres sentirte más seguro en la carretera y protegerte de accidentes o reclamaciones falsas, una cámara para coche podría ser tu mejor aliada. Pero, ¿cómo escoger la mejor opción en el mercado? En esta guía, hemos seleccionado y analizado los mejores modelos de cámaras para coche, respondido preguntas frecuentes y te brindamos información confiable para que puedas tomar la mejor decisión. Tendrás los enlaces a todas las cámaras en la descripción del vídeo. Número 1. Cámara de coche Chortau. Con cámaras delanteras y traseras con una resolución de 1080 píxeles, podrá capturar todo lo que ocurra alrededor de su vehículo. Los 6 LED de infrarrojos y el amplio rango dinámico le facilitan una grabación clara incluso de noche. La cámara frontal gran angular de 170 grados y la cámara trasera de 130 grados ayudará a que no se pierda nada de tu visión. Además, el modo de aparcamiento encenderá automáticamente la cámara y empezará a grabar si detecta un impacto. Número 2. Cámara de coche 4K. La cámara para coche cuenta con una resolución de 4K. Además, tiene una pantalla LCD pequeña de alta definición. También graba con un ángulo de visión amplio para registrar más detalle. El producto cuenta con diferentes funciones como detección de movimiento, grabación en bucle, estacionamiento inteligente, entre otras. Además, cuenta con GPS y Wi-Fi. De esta forma, puedes descargar una aplicación para tomar fotos, grabar o descargar los vídeos. Número 3. RETIGER. El producto cuenta con una resolución de hasta 4K. Esto podrá facilitar la lectura de diferentes señales o matrículas en los vídeos. Así también, tiene una visión frontal de 170 grados y una trasera de 140 grados. La cámara cuenta con un objetivo óptico de 6 capas para poder grabar a mayor detalle cuando hay menor luz. Por otro lado, el artículo puede conectarse a su aplicación móvil utilizando la señal Wi-Fi. Número 4. Grabadora de cámara de salpicadero. Esta es la cámara ideal para cualquiera que quiera estar más seguro en la carretera. La función de grabación en bucle le ayuda a tener a disposición las imágenes y el sensor G protege las imágenes importantes en caso de accidente. La cámara delantera y trasera le ofrecen una visión completa de su entorno y el campo de visión ajustable le permite personalizar su experiencia de visualización. Esta cámara también incluye un lector de tarjetas SD. Número 5. E-ZECER. Cámara de coche. La cámara para coche con resolución Full HD de 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo ofrece un vídeo más claro incluso cuando se conduce a alta velocidad y la pantalla de 3 pulgadas reproduce directamente el momento clave en la cámara para coche. Equipada con un gran angular de 170 grados, esta cámara para coche monitoriza todas las direcciones sin zona ciega visual con una definición clara, proporcionándole la más completa grabación de vídeo evidente y la mejor experiencia visual. Tendrás los enlaces a todas las cámaras en la descripción del vídeo. Espero que te haya ayudado a tomar una decisión informada. ¡Hasta pronto!